La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Este día la Palabra, amigos de Radio Natividad, nos invita a un encuentro con Jesús, a seguir a Jesús, a acompañarlo. En el tiempo del aguiento nos preparamos precisamente para encontrarnos con Jesús. El Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 37, nos comenta que mucha gente le seguía, que Jesús subió al monte, se sentó, iba a las orillas del mar de Galilea y empezó a llegar mucha gente que padecía de diversos males. Dice el Evangelio que acudía a él la gente, tuyidos, ciegos, lisiados, sordomudos, muchos enfermos y fueron sanados por él. Por ello les decía que somos invitados a un encuentro, a prepararnos a un encuentro con Jesús que va a concluir en un gran festín, o mejor, en un gran compartir, en una manifestación de la caridad y del amor de Dios que también hoy nos invita a vivirlo Jesús. Pero luego comenta este Evangelio que al ver Jesús a mucha gente, ya caía la tarde, dice Jesús, me da lástima a esta gente. Se compadeció, tuvo compasión de la gente. Tenía tres días esta gente siguiéndole, acompañándole, acompañándole en las sanaciones, en los momentos de oración, escuchando su predicación sobre el reino de Dios y no habían comido nada. Los discípulos se preguntaron, ¿de dónde vamos a sacar alimento? Que luego Jesús les da la solución de cuántos panes tienen. Ellos solamente tenían siete panes y unos cuantos pescados. Jesús los tomó, los repartió y todos se alimentaron, quedaron saciados. Esta pregunta de los discípulos es importante, ¿dónde vamos a conseguir el alimento? Podría sonar como una pregunta mezquina para no hacer nada, para simplemente preguntarnos y quedarnos al margen de la situación que están viviendo aquellas personas. ¿Dónde vamos a sacar el alimento? Pero luego consiguen la solución porque estaban con Jesús. Lo que hoy nos indica a nosotros que es una pregunta que tenemos que hacernos también ante tantas necesidades de nuestros hermanos. En la frontera, en nuestras comunidades, muy cercanos a nosotros hay realidades similares de gente que tiene días sin comer, sin probar bocado. Y tenemos que preguntarnos como estos discípulos, ¿de dónde vamos a conseguir el alimento? No solamente para quedarnos con la pregunta, sino también para que Jesús suscite corazones generosos en nosotros, disponibles para atender y ser caritativos con nuestros hermanos. Es un tiempo especial, un tiempo para vivir la caridad, el encuentro fraterno con nuestros hermanos. Y tenemos que preguntar, ¿de dónde vamos a sacar los alimentos? Es cierto que vivimos una crisis de escasez de alimentos, pero desde la caridad fraterna y cristiana, desde nuestros corazones, podemos dar solución para compartir de lo poco que tenemos con nuestros hermanos. Durante este tiempo no cerremos nuestro corazón a la caridad. Abramos nuestro corazón a servir y acompañar a nuestros hermanos, de manera especial a los hambrientos, de manera especial a quienes, con quienes sabemos que tienen días sin probar alimento. Que sea una muestra de la caridad y de la presencia de Dios en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!